El hambre y las duras condiciones a las que están expuestos los concursantes de supervivientes les está pasando factura. Tanto es así que Ana María Aldón ha protagonizado los dos momentazos de la noche, y no para bien. Por un lado, ha hecho una terrible confesión sobre su hijo, y, además, ha sido regañada por hacer un comentario homófobo. Sigue leyendo para saber más. El origen de la inesperada confesión que os desvelaremos a continuación tuvo lugar en una conversación que Ana María tuvo con Rocío Flores, lo más duro de supervivientes, sin duda, es la parte psicológica, afirmó la hija de Rocío Carrasco resaltando las ganas que tiene de poder ver a los suyos. Ana María Aldón también manifestó su tristeza al pensar en su familia, y dejó a todos en shock con la siguiente confesión, «Me acuerdo de mis hijos pero la cara de José María no logro recordarla, la veo como pixelada. Cuando pienso en mis hijos y en mi familia hay una cara que no logro ver con claridad, la veo borrosa, es la de mi hijo José María, espetó sin poder contener las lágrimas». Pero la mujer de Ortega Cano fue objeto de todas las críticas en España, incluidas las de Carlos Sobera. ¿Qué ha hecho la diseñadora? Muy atentos porque no os dejará indiferentes durante el programa de este martes se emitieron unas imágenes en las que aparecían algunos concursantes haciendo bromas sobre la homosexualidad de José Antonio Avilés. Pero estas bromas no fueron bien vistas por los colaboradores y tampoco por el presentador de la gala, Carlos Sobera. Dan una imagen de vosotros que no es lo bonita que merecéis. Son comentarios homófobos que da pena que sigan colándose. Tampoco les vamos a hacer un consejo de guerra, espetó. Avilés, para sorpresa de muchos, quiso quitarle hierro al asunto tras escuchar el vídeo en el que Ana María Aldón y Rocío Flores comentaban cosas como, «¿Te imaginas a José Antonio siendo activo? Yo no le veo, o suelta las plumas que tienes en el culo, maricón, suelta las plumas», espetó la diseñadora. «¿Tú alguna vez estuviste en el armario, tú crees que tu padre o tu madre no veían la pluma que tú tenías?», se dijeron entre risas. El debate ya es un hecho. ¿Debemos tomarnos esto a broma o habría que penalizar este tipo de comentarios? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!